No es pero parece, pero al parecer aunque no me paje un cuete Yo los atore, porque a los hombres con los hechos se definen en estos tiempos de hoy Mientras sigan dialogando en lo que deben de hacer Y mientras sigan planeando lo que ya hicimos ayer Pues no harán nada hasta que no se atoren, por fin ya van a poder saber Las libras por kilos ya saben que las cambié, con el otro continente toneladas repasé Ya me cansé de yo quedarme con las ganas y saben que me atoré Por México tenemos la fuerte conexión y por Las Vegas, Nevada, Texas y su alrededor Por Zacatecas, Jalisco, Chihuahua y pa' que sepan esto no bastó Un cuerno porta un disco, parece tambor, la piernera cuatro o cinco, tal vez veintidós Parecemos la marina cuando andamos trabajando en equipo Chaleco con placa cuatro que está de nivel y también un lanzapapas quince pies y al parecer A un San Juditas voy rezando para que mi vida pueda proteger Con cuete o chincuete la neta que me atoré y esto no parece pa' que sepan esto así fue Por todo o nada mi mente está preparada para educarlos muy bien Al puro chingazo los boludos supieron de que no andamos judeando mi gente no ha sido un error Y al que se me ponga muy perro una cadena siempre va a ser solución El señor de Jalisco En Jalisco Cuando el señor Al puro chingazo el entrepunto Al puro chingazo el entrepunto Al puro chingazo el entrepunto Groen Conrad Muj